¿Cómo voy yo a financiar una campaña? Yo primero, yo era alcalde de Barranquilla en el año 2018. Fui alcalde del 2016 al 2019. ¿Cómo voy yo a financiar? Segundo, ¿cómo yo voy a financiar campañas de otro partido? El partido conservador. Eso sería una locura de parte nuestra. Y yo te aclaro ese tema de lo sentimental. Por supuesto, yo cometí un error. Hubo alguna relación con ella. Mucho antes de ese periodo electoral del 2018. Claro que fue un error. Y yo lo admito. Y lo conversé con mi familia en su momento. Y somos humanos. Metemos errores. Pero de los errores nos tenemos que parar. Levantar. Coger fuerza.